saludos amigos en este vídeo tutorial sobre fricat voy a mostrarles una breve demostración al banco de trabajo silca aquí lo que voy a mostrar son dos objetos que se pueden lograr uno con las caras planas y otros con las caras redondeadas y suaves vamos a ver qué es esto esto que se ve acá es una superficie conformado por seis partes planas vamos a echarle un vistazo a girarla aquí con el torno y vamos a ver qué ok aquí lo que se muestra es simplemente un cuerpo que es por lo demás un tanto simple y le voy a colocar la cebra sólo para sólo para ver el efecto que se puede causar luego aquí esto lo aquí no es la cebra no nos dice mayor cosa porque todas las caras aquí son planas y son continuos y suaves pero entre cara y cara hay discontinuidades a partir de este sólido no realmente de esta superficie cerrada voy a obtener otra superficie cerrada también pero redondeada y suave vamos a verla esta es la superficie que se obtuvo a partir de la anterior vamos a colocarle aquí ahora el torno y allí vemos al bueno se puede más o menos apreciar que esa superficie es suave sin embargo vamos a mostrar qué pasa cuando le aplicamos aquí la cebra y es esta parte de acá fíjense que no hay quiebres en ninguna parte y esto es parte de la de lo que se tiene se tiene una superficie suave continua a partir de la anterior redondeando la anterior aquí podemos aumentar un tanto la escala y fíjense que no se notan quiebres en ninguna parte aquí si lo de la rotación a lo mejor se causa un efecto un tanto extraño por la rotación del cuerpo en relación a la orientación de las franjas lo podemos dejar así y bueno esto es lo que le quería mostrar esta parte es una primera demostración estoy pensando hacer otras con objetos un tanto más concretos si esto es simplemente pudiera recordar no sé una piedra o algo pero pero quiero hacer objetos concretos que se pueden encontrar por allí en la vida la vida cotidiana vamos a ver qué puede ser que puede ser pero bueno esto es lo que les quería mostrar si esto les ha gustado ya saben la invitación a que le den a like a que se suscriban que le den a la campanita también para que youtube les avise y también cualquier comentario que hagan será bienvenido eso es todo saludos y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego